1,2,3 yo quiero hola amigos que tal aquí estamos con otro video mas con Romario Huracán bueno vamos a ver que paso con tu brazo no le he hecho nada todavía no me lo han puesto 4 o 3 no 4 no pero mira se ve que ya va solo ya ha vacunado Ceci, Dairing y Karina Karina anda comprando por si y faltamos nosotros somos del segundo grupo Romario y la Migue la Migue no lo que pasa es que como son que no les da y de segunda dosis vamos en el mismo grupo lo único que venimos como si se nos paso el turno una vez ya no he vacunado ya si vos adelante gracias ya Dairing no te ve tu brazo esta llorando esta llorando mira yo esta llorando mira yo no es posible olvidar tus recuerdos de mi mente no es posible olvidar que algún día yo te trinque que ay que feo de eso si estas embarazada que estas embarazada andate a la prueba andate a la prueba y estas embarazada ah hay habido asustado cate santo dios para un título me serviria y jajaja llámenlo me va a tocar la inyección tranquilo tranquilo y voy a ver si ahorita tienen que estar no no tenemos que llenarlos otra vez o sea que cuatro ya hay cuatro pero no va si no pero ahorita se tiene que juntar vamos a ver van nueve y son trece y son trece son catorce bueno ustedes si son trece bueno ustedes si son trece bueno ustedes si son trece que pasa Marta ah el chino ah de verdad a la daya voy a la daya la daya es mi vaya entra con ustedes entra con Luchy ajá pero no tiene su papá la feda la feda no la tiene y no tiene copia le pasa que ella no la registrar ¿por qué? porque tal vez ella se olvidó ah la maria dijeron que era la maria ah de veras la maria pero nosotros necesitamos segunda dosis y es de ocho para y primera también siete meses vacunaron a la muchacha no de ocho tú no esta correcta la maria cinco meses seis meses tiene vaya ya se puede no y la muchacha de ocho la carol la carol la carol la carol pero si como el grupo de esta ya se completó no no nosotros no hemos completado y no yo voy con ustedes pero hemos completado ajá yo voy con ustedes que dijo en la señora que dijo ya vieron ya vieron no primera dos vaya soy yo primera dos a ver o no nosotros somos segundas no se va vos sos primera wey pero sos menor de edad anda preguntarle a la señora que no 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 bien bien vamos a terminar el video aca porque yo creo que nos vamos a ir tristes porque sos inyecto y yo que soy la primera soy la primera quemonos nosotros Luchi son la primera pero detrás de vos solo hay dos nomás o sea que quiere decir que ha faltado un montón soy la primera la que está anotada y el grupo completo cuánto falta no pero si ya faltan pocos ya ahorita vinieron dos para cuánto voy a preguntar otra vez la señora está ocupada y uno va a preguntar no pero ustedes vienen a aguantarle unas dos horas solo que le digan el tiempo a Miguel y ya así como le dijeron hace rato una hora y venimos aunque nos pasamos porque eso ajá ya es que el dinamarca puede alcanzar todavía a ver si, ya no puede alcanzar a ver porque Rafa no se lo agarró ¿ah? su despeño no lo agarró no, ella te quedó con ella si porque todavía no están llenando papelería no y yo eso quiero saber si ya están llenando y el suyo fue y mi FEDA ya dejó su DPI y no esto es lo que está diciendo ajá si no dejó su DPI ya la van a tener ahí registrada ahí está Miguel ya ya le trago como le trago si es mentira ya ya no vino no vino DPI por favor y no ya lo dejé pues wey no no se lo vi a dar no se lo vi a dar no se lo vi a dar se lo dio así ve me lo dijeron y cuando estaba durmiendo ahí ve y mi FEDA me lo dijeron y yo lo volví a dejar allá roma usted lo tiene no usted lo tiene porque no ha ido ahí roma lo que no se acuerda roma su DPI ¿a qué es esto? no ese tiene que tener aquí tirado lo voy a buscar ah sí aquí está mira ve ahí roma algo muere ahí estaba ve ya que le dije ahí estaba debajo Miguel Alfredo esa yo lo sabía jajajajajajajajajajaja bienvenido a usted mando Sofía Yoli Sofía Sofíita desapareció y eso es lo que pasa que como nos vamos ve y así y así y así Hola amigos, muy buenas tardes Aquí estamos en otro video más de Alochapin Aquí están las chicas Hola amigos, ya estamos aquí Bueno, a mí ya me inyectaron Me dolió un poquito un poquito Me dolió, pero aquí estoy No, no me duele el brazo Pero vamos a ver qué pasa Sí, hay que tener paciencia Karina A ver qué pasa mañana Y mira, todavía cargó el algodón Ay sí, cargó todavía el algodón Pero no le dolió cuando le inyectaron Bueno, así como se chillona Un poquito Ay qué bueno Yo la sentí como una burbujita de aire Ajá Cuando le meten un adéquido Ajá Y ahorita como ya me inyectaron a mí A ti también, Marta Sí Bueno Era todo el revés, pero ustedes son nerviosas Aquí están las demás chicas Hola amigos Hola amigos Luchi has inyectado ¿Qué se siente? ¿Le dolió Luchi? No duele Dolió mujer Ay Dios Pero para que Dayen dice que no duele Ella así que se no va a perder A mí tampoco no me dolió No Es que yo soy algo así como Sensible No, se puso nerviosa Ah por eso Ay Dios 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 Esperemos en Dios de que mañana amanezca bien Dice que no, no lo movamos O sea que no se romeneye ¿Qué hace tomar antes? Yo no sé si me demente No, ahorita me voy a tomar Pero ya le está oliendo Sí Tiene que comer antes va Sí, tiene que comer mujer algo Ay Dios mío Pero la Dayen se la tomó Pero ella tiembla Ella está nerviosa Sí, ella está bien nerviosa Sí, no, desde cuando estábamos allá Ella estaba bien nerviosa Tiene que venir con las inyecciones Sí, pero yo no le tengo pánico Y estoy nerviosa La Katy también está nerviosa Ella ya van a pasar los patojos Ya mero Ahí están haciendo fila A usted Dayen no le dolió No, a mí no me dolió Yo me sentí normal Así como con una inyección normal Ajá, falta Katy también Ella tiene otro grupo Ay Dios Pero ya están pasando Marlon creo que ya pasó Y usted Ceci, ¿le dolió o no? No No, no Ceci No, no me dolió No también Ay Dios Ahí van las chicas Ya solo falta amiga Y ya vamos a tomar Sí Sí Ahorita me acabo vacunar Y no me dolió Pero siempre queda como A ver si no me pasa igual Que la primera vacuna Que pasé como 15 días Dolor de cabeza ¿Verdad que sí? Sí Ay no Lo que pasa La verdad que el error que ya tuve Fue que no tomamos A Cetaminofén Roma tú me tienes una Cetaminofén ¿Para qué? ¿Toma? ¿Dos pastillas? Ajá ¿Sí? ¿Para qué sí? Yo me tomé dos también Sí Porque uno no sienta nada Aunque uno no sienta nada Todo mora que tiene Es cierto Uno siente así como Ya se la va a tomar Sí Y Miguel ya va a tomar Ya se la tomó Ay a mí me cuesta Y Roma ya se la tomó Lo importante de todo esto Es de que Es cierto La vacuna no nos protege El 100% del COVID Pero es un brindaje Que uno tiene Y es muy importante Es cierto Porque pongale que Si no no se vacuna Hay otras posibilidades De uno ir al hospital O no sé Bueno Dicen los índices No sé todo Y así como nosotros Andamos de arriba para abajo Entonces es bueno Tener esa vacuna Así como Lucha Y todo Está bien Lo único que Ojalá que se acabe pronto Todo esto Sí Primero Dios Porque Ay Dios No sé si hay personas Que también Ya se vacunaron Y les da eso bien fuerte Pues a ver va Pero Son las reglas Que está poniendo aquí Como se llama El gobierno Hay que acatarlas Y ya que es gratis No cuesta nada Solo ven y que te pinchen Es cierto Porque no están cobrando nada Y para ir a los estadios También va Porque yo ya lo veo Usted va a ir Sí Aroma si le dolió ¿Verdad? Le dolió Hasta aquí ¿La inyección? Pues ¿Usted sí? No Le da un dolor a Cavi No, ahorita no duele Mañana te vas a sentir Como un punchecito así Y ahorita ya no duele No ¿Ya se le pasó? Ya Es que fue líquido Es líquido, ¿no? Sí, porque Aluchi ni venía Podía sus brazos Pero la modera Te inyectaron a vos No, a ella no Bien, a los dos A ella la moderna Le tocó Le dijeron No, a ella no No, a ella no No, a ella no se puede Ella es mayor de edad Ella sí por ser menor de edad Los menores de edad Y la segunda dosis de antes Le inyectan la moderna Así como ella es mayor de edad A ella le inyectan la transgénica ¿Cómo le lleva? AstraZeneca La que ellos se pusieron en el primer Es cierto Igual le va a tocar la segunda ¿No? ¿La que ustedes le pusieron ahí? No, la misma le va a tocar La moderna La moderna A ella le va a tocar la transgénica Es cierto Pero tienen que Tienen que ahorita Tienen que ver Cuando les toca la otra cita Y venir a vacunar Cuando les toque la otra cita Ah sí Este ahí en el canet Lleva la fecha Después de un O sea que De un mes Dos meses Yo me pasé Pero porque estaba malo La tos Y me dijeron que no me podía venir A vacunar A vacunar así Ah con tos Sí así con gripe Yo tengo ronquera nomás Yo soy soltera Hay dos cosas solteras Ahí en el canet Vienen a hablar Que le pusieron Mira aquí Ah pero si no me han enterado Mi carnet Sí Entonces sí La alta ¿Cómo? Artacénica Artacénica Mi esposa El mío también Miguel Ay el mío Mi fe da Mi despeño El mío tiene que venir Junto con el suyo Este 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 Nosotros Y yo Miguel Yo Miguel Es la La última La última Miguel y yo La última Entonces ahora Las patojas O la La Todas las patojas Es la primera ¿Y esta en cuál se la puso? En la izquierda Muchas gracias 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 por existir Es cierto Es cierto que es chiquita Bueno entonces Nos vamos a ver Enel Para todos los que se van a poner vacunas Pónganse Usa un mensaje Y por acá No quiero Yo prefiero pasar un día durmiendo Y bien relajado Y no trabajar 15 días con fiebre Y con gripe Si a usted ya no le toca Va No Nosotras Nosotras Sí Ahí está Gracias Abeja de león Ay no bueno Entonces nos vamos a ver En el siguiente video Dios primero Nos sintamos todos mejor Que no nos afecte mucho